Hola, hola, ¿cómo estás? Hoy tenemos un mini, mini haul de productos cosméticos de maquillaje haul de 11, como le quieras llamar Quédate, quédate, quédate conmigo Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Un día súper gris súper nervioso, poquísima luz no sé cómo vamos a hacer, pero lo vamos a poner actitud a este video para que salga tan bien como pueda salir, ¿sí? Hoy tenemos un nuevo haul de 11 a ver, ¿por qué decimos haul de 11? porque por ahí me dicen, ¿por qué decís haul de 11 si las cosas no las compraste en 11? Bueno, amor porque así le decimos al tipo de producto hablamos de cosméticos low cost hablamos de cosméticos de ciertas marcas hablamos de lo que se llama cosmética de bazar, ¿sí? Entonces no no los compré en 11, pero si vos vas a 11, probablemente encuentres los mismos productos. Si vos vas a Córdoba, a la zona de la calle Corrientes al 100, por ahí tenés un par de negocios donde vas a encontrar los mismos productos. Si vos vivís en otra provincia y hay bazares chinos también podés encontrar los mismos productos ¿por qué? Porque en general esos productos se venden en digamos de manera mayorista en la zona de el barrio de 11 en Buenos Aires, ¿sí? Entonces vos sabés que yo siempre arranco mis videos con una pequeña reseña de lo que estoy usando en el día de hoy Bueno, día gris lluvioso, vamos a ponerle un poco de color a la cara, ¿sí? Te comento que estoy usando el primer de Mary Kay, que ya no da más, está recontra, remil, súper, reamortizado, con una base de Mary Kay que me parece que ya es más adecuada para el invierno porque ya es como más clarita. Esta es la base beige C-130, ¿sí? Este, esta base que tiene de bueno, que me gusta a mí, que tiene en dos, que viene en dos formulaciones una que es en color lila, que tiene una línea color lila, que es para pieles mixtas a oleosas y una que es color rosa, que es para pieles normales a secas, ¿sí? Entonces vos tenés los dos productos que trabajan bastante, bastante bien Una aclaración sobre el primer sobre el primer es siliconado, entonces corre que es una maravilla, pero si vos tenés, por ejemplo, rosácea u otros temas en la piel, probablemente no sea la textura que más te convenga, ¿sí? A mí me encantó, trabajaron súper, súper, súper bien Y de corrector tengo puesto un corrector ¡Ay! que lo dejé para allá me parece, lo dejé para allá No, 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 acá está, acá está Es un corrector Revlon que se llama Candid, ¿sí? Que es el 040 dice Medium Revlon Photo Ready Candid Corrector antioxidante También funciona bastante, bastante bien y yo también me pongo en la parte de arriba del párpado para que haga una especie de primer de párpados y la sombra fije más dure más y se corra menos, ¿sí? Así que si no tenés primer de párpados lo podés usar directamente a este corrector En la cara tengo puesto un rubor de la marca Pink 21 que se llama Summer Blush Fíjate que viene en este envase así como rosita, ¿sí? Este es el color número 3 y si bien por ahí confunde un poco porque el envase es rosa el rubor también es un color rosa pero es un rosa bastante sutil es un rosa por ahí más bien apagado un rosa viejo y lo que me gusta es que podés ir construyendo la intensidad del color en distintas capas así que me parece que está bueno si lo querés más encendido un poquito más reaplicamos y listo no hay ningún problema como iluminador tengo puesto este de Tejar que también es el tono 03 dice Highlight Powder iluminador me encantó este es un tono así como bien amarillo que me gusta que me gusta para el otoño y que me gusta sobre el rubor yo me puse acá un poquito me puse ahí un punto importante en la nariz tengo la nariz así toda como re amarilla me gusta quiero que salga así porque vos sabés que los reflectores primero que es un día muy oscuro y segundo que los reflectores siempre te comen el maquillaje entonces dije bueno vamos a hacer algo que se destaque en los labios tengo puesto este lápiz que dice Powder Lipstick labial mate efecto polvo me parece muy práctico porque es como delineador y labial al mismo tiempo entonces es como que es fácil de aplicar por ahí si uno tiene poco tiempo me gusta lo que sí yo me puse un bálsamo abajo porque tenía miedo que fuera más bien la textura seca yo tengo la piel tirando seca los labios tirando secos entonces me parece que me podía poner este es un color fucsia que se llama Popping Pink mira lo que es este es un lápiz así retráctil bastante liviano bastante práctico si me gusta que tiene muy buena pigmentación fíjate así es como un fucsia bien bien encendido como para traerle como te digo color luz este a este a este día gris y en los ojos tengo un look muy muy neutro hecho con esta paletita que ya te mostré en el video de las paletas cálidas o neutras que yo tengo que es una paleta profesional de Mila Marcy que mira lo que son esos colores que me encantaron y me puse en la transición este color así como un dorado digamos seco hasta tirando medio verdoso podría llegar a llamarse me puse este dorado bien bien brillante en todo el párpado en todo el párpado móvil y con este marroncito de acá y un pincel bien chatito me hice una especie de delineado por abajo en la línea de abajo digamos de los ojos me gustó me parece que queda como bastante simple vos sabes que yo no soy maquilladora yo te cuento mi punto de vista así desde la persona normal yo no tengo técnica no tengo los brazos profesionales simplemente hago lo que cualquier persona haría en lo que cualquier mujer común digamos como el 99,9% de las chicas que nos gusta el maquillaje pero no somos maquilladoras y tengo puesta esta máscara de boge que dice super fantastic volumen larga duración que tiene un desempeño intermedio si no son así como super favoritas por ahí si vos tenés las pestañas más largas y más enruladas te va a quedar muy linda a mi me queda como medio modesta pero bueno es lo que hay chicos me gusta mucho me parece muy bueno si me encantó como quedó este look así con ese contraste de los ojos así brillantes y ese y ese labial bien fucsia y las mejillas digamos un poquito un poquito más tranqui ahora si vamos a ver el primer producto que vamos a mostrar es un set de brochas de la marca Paris Night la marca Paris Night es una marca que está en 11 y que tiene muy buena fama respecto de lo que son brochas de bajo costo y buen desempeño si este dice juego de brochas de maquillaje de 8 piezas este es un regalo de mi hermana por mi cumpleaños que si bien fue en enero me lo dio en febrero cuando no me lo dio en marzo no sé por qué no me lo dio en febrero creo que no lo habíamos comprado todavía porque yo no lo había elegido y bueno cuestión que recién cerca de abril me voy a juntar con el regalo si voy a empezar a usarlas a estas porque la verdad que las quiero probar dice que este set trae un pincel para base que entiendo es este ahí te lo muestro si estos son pinceles entiendo sintéticos o sea con los con las cerditas de plástico si de material sintético dice que es un pincel uniforme no sé a qué le llamara un pincel uniforme será este que tiene todas las cerditas del mismo del mismo tamaño este dice pincel para esfumar porque encima no les veo como que tuvieran numerito o nada si así que bueno después dice pincel de sombra mediano será este no sé es como que hay distintos pinceles para aplicar sombras o para esfumar dice otro pincel de sombra mediano no sé pincel sombreador angular este ahí está ese sí ese sí dice pincel de cejas ah este es el otro de sombras un pincel de cejas que entiendo que es este que es así bien chatito que yo lo uso mucho para delinear con sombra de ojos si me parece muy útil me parece muy fácil digamos para aplicar y yo las cejas no me las maquillo apenas si me las peino un poquito porque a mí me gusta como son me gusta la forma que tienen yo me acepto así sí y este pincelito para corrector sí dice crea un maquillaje perfecto el tamaño mediano puede satisfacer diversas necesidades de maquillaje de ojos úselo con cualquier sombra de ojos sí y dice para evitar el crecimiento bacteriano se recomienda reemplazar el pincel cada tres meses ah la verdad que eso es nuevo porque yo la verdad que yo los lavo todos los domingos cuando termino de filmar empiezo a lavar las brochas pero no sabía que se recomienda este cambiarlo cada tres meses y dice mantenga este producto regularmente remoja las cejas bueno digamos trae las instrucciones de lavado Paris Night este set lo compramos en distribuidora Mipol o Nipol ya te voy a dejar bien el nombre sí que tiene sucursal en Córdoba y tiene sucursal en Fría Santiago del Estero que es de donde que es de donde soy yo así que si sos de Fría o si vivís en Córdoba podés adquirir este tipo de productos es un negocio que tiene productos para peluqueras para maquilladoras que tiene este trabaja con la línea Hydraet con la línea Hydraet en tamaño profesional bueno la verdad que está bastante interesante y los precios me parecieron bastante acordes entonces este es un regalo divino que me hizo mi hermana por mi cumpleaños te quiero mucho Susana querida este me encantó el regalo sí la verdad que me gustó un montón seguimos viendo bueno tengo un producto que no es de 11 pero no da para que lo muestre solo es un esmalte de la línea color Trend de Avon que dice violeta holográfico que la verdad me llamó muchísimo la atención porque es un color que ya te voy a dejar a ver justamente holográfico es un color que va cambiando de color de acuerdo a la luz pero me pareció como simple me pareció como sutil no sé si se va a llegar a ver ahí el brillito sí me parece que no que no se va a llegar a ver porque está como muy lejos pero voy a ver si te dejo una fotito del esmalte y espero que le haga justicia a la foto porque la verdad es un color que me parece así como original te diría raro pero no en realidad es un color como original yo ya tengo uno así de este tipo que es como celestito y de acuerdo como le da la luz va brillando distinto entonces me parece como novedoso vuelta original y me tenté y se lo compré a mi querida amiga Miriam que ella vende Avon y otros productos de folleto así que me encantó este de color Trend es una línea nueva violeta holográfico entiendo que es o para usar solo que te da así ese efecto solamente de brillo de acuerdo a la luz o para usarlo encima de otros esmaltes con esta esta intención de modificar el acabado final del esmalte si muy lindo muy lindo me encantó y de paso te cuento que me compré un kit esmalte algado porque no sé porque de repente se me acabaron tenía como 3 o 4 y como que me quedaba un poquito cada uno y de repente ya no quedó ninguno así que ahí estamos yo no soy mucho de pintarme las uñas yo tengo hipotiroidismo entonces tengo las uñas super débiles se me viven quebrando no las puedo hacer crecer si y eso que me las cuido que limpio con guantes y una serie de cuestiones que me pongo crema cada rato pero bueno que va a ser es la piel de uno y bueno la edad y las hormonas y etc ahora si seguimos viendo más cositas bueno ahora si vamos a ver maquillaje que hace mucho que no compraba maquillaje porque la verdad chicos se puso como complicada la cosa vamos a tratar de volver la normalidad porque este es un canal que nació siendo principalmente maquillaje y después le sumamos productos de Millanel que es una vez al mes y por ahí le sumamos un col de perfumes también desde hace varios meses que tuve la oportunidad de recibir muchos perfumes entonces bueno los muestro los muestro pero vamos a volver a los orígenes y vamos a mostrar el maquillaje me sorprendió antes que nada el tremendo aumento que pegó yo debe haber sido dos o tres meses que no iba como que me asustaron un poquitín las cosas pero bueno es la argentina que tenemos por donde arranco una brochita que me gustó para iluminador de la marca Aoyadan que es de estas brochitas que tienen la colita como de sirenita que tienen un diseño de escamita si tienen la colita acá abajo no le digamos no es extraordinariamente de buena calidad pero me gustó porque no tenía tanta cerda entonces me gustó para difuminar el iluminador creo que para eso me va a llegar a servir porque la cerda como que tiene cierta flexibilidad y no son cerdas tan la cantidad no es tan espesa como para hacer digamos una brocha de rubor me gustó este colorcito como verdecito que después termina como en lila y la brochita me costó 599 pesitos me asusté con el tema de los aumentos pero bueno es lo que hay esta es una brochita digamos de las más baratas fíjate ahí incluso está medio despeinada si vale el término ya la vamos a lavar bien y la vamos a secar con paciencia para irle dando un poquito de forma así la hacemos un poquito menos rebelde pero bueno yo he tenido brochitas de esta marca no son súper extraordinarias la calidad pero confío en que va a tener un buen desempeño para lo que yo estoy buscando que bueno vuelta no es uso profesional es simplemente uso personal me gustó me gustó para difuminar el iluminador entonces para eso le vamos a dar uso 599 pesitos brocha ahollada que más que más que más un labialcito de estos de los más comunes que tiene Tejar que suelen ser los más económicos que me acuerdo cuando valían 60 pesos chicas y ahora valen 300 ¿sí? ahora valen 300 a ver no, perdón 400 399 valen labial este es el tono 01 había la verdad bastante variedad de tonos y espero que la luz haga justicia porque fíjate que es un tono rojo pero yo te diría un rojo frutilla un rojo con alguna cierta componente que puede llegar a tirar para el fucsia que me gusta para el invierno ¿sí? este fucsia que yo tengo puesto yo para mí lo considero como más veraniego pero esta mezcla entre el rojo y fucsia a mí me gusta mucho me gusta como me queda en mi piel de tono medio durante el invierno es un labial común un labial cremoso de estos digamos que tenemos siempre ¿sí? dice que bueno tiene su sello de Unmat tiene lo que son los ingredientes tiene las advertencias tiene la fecha de vencimiento ¿sí? 400 pesitos ya seguimos mirando te muestro ahora lo que a mí más me gustó de esta compra descubrí unas sombritas cuadraditas de la línea Maze que la otra vez me habían preguntado de si había sombras sombras dúo cromo en 11 y yo en su momento tenía un par de paletitas donde había colores dúo cromo uno o dos nada más ¿sí? me gustó esta sombrita así tipo marmolada a ver no sé si se llegará a ver ahí ya voy a ver si puedo dejar un acercamiento o una fotito esta es la opción número 5 había en un color así como verde agua también marmolado me encantó lo que es el diseño del color yo voy a tratar de hacerle un swatch en el costadito para no digamos mezclar mucho el color para que después cuando salga salga bien me gusta esta calidad fíjate ahí espero que se esté viendo bien en lo que es este swatch de una sombra metalizada a ver a ver a ver más o menos más o menos más o menos la verdad es que está muy oscuro hoy ¿sí? pero me encantó me salió 400 pesitos también que también como que me pareció como que hacía mucho que no iba ¿sí? esta es una sombrita así fíjate en este color este cobre o bronce ¿sí? con mucho mucho brillo muy interesante por este diseño como te digo marmolado espérame que agarre el algodoncito así me limpio un poquito el dedo muy bonita me gustó me gusta este brillo me gusta la relación calidad de precio de la marca Maze ¿sí? esta es una marca que no tiene sello de ANMAD ¿sí? y bueno tiene su su lote su fecha de vencimiento etcétera etcétera ¿sí? yo la marca Maze incluso la escuché nombrar en algunas youtubers de Estados Unidos hay una chica que yo sigo de Estados Unidos que un par de veces mostró sus sombras de marca Maze si entran a Estados Unidos entiendo que son bastante rigurosos entiendo que no tendría que haber mayor dificultad yo te comento no tiene sello de ANMAD vos fijate yo no aconsejo ni desaconsejo nada vos sos dueña de hacer lo que vos quieras a mí me encantó esta presentación me encantó así que sea cuadradita me gustó que sea como marmolada y la verdad es una sombra shimmer con un color así cobrizo que me encanta me parece súper bonito y me parece súper lindo para usar ahora para el invierno para hacer un look de noche me encantó me encantó me encantó ¿qué más tengo? del rubro de sombras conseguí esta mini paletita de Tejar por ahí anda dando vuelta en el canal el video de los productos de Tejar que yo tengo que no te mostré absolutamente todos pero te mostré bastantes esta paletita me salió 1550 pesos yo la vi en oferta en otro lado pero no les quedaba prácticamente variedad y ya tenía miedo que como fueran los últimos estén medio manoseadas esta es una paletita acrílica larguita angosta esta es la variedad 01 tiene su lote tiene su fecha de vencimiento tiene su número de expediente de ANMAT entonces sería como dentro de lo que podés comprar entre comillas tranquila dice mate y shining 8 colors eyeshadow palette o sea mate y brillante paleta de sombras de ojos de 8 colores me gustó esta combinación y la vi parecida a una paleta grandota de pink 21 que tenían que también tiene más o menos estos mismos colores pero la verdad que las sombras de pink 21 yo las encuentro más difíciles de trabajar que las sombras de Tejar ¿sí? entonces por ahí a mí de pink 21 me gustan los rubores me gusta mucho el corrector los correctores que probé me gustan mucho las bases que probé de pink 21 ¿sí? y de este Tejar me gustan mucho lo que son sombras iluminadores y rubores es como que yo la encuentro por ejemplo las bases de Tejar a mí no me gustaron se me pusieron tremendamente naranjas me resecaron mucho no, no, no en cambio las bases de pink 21 la verdad que bastante buenas ¿qué me llamó la atención de acá? que espero que se esté viendo porque la verdad tiene un brillo trememundo ¿sí? fíjate que acá tenés una especie de glitter prensado con este color blanco pero medio medio tornasolado y acá tenés otro tipo otra textura de glitter porque este es como más grande ¿sí? incluso mezcla distintos tamaños y este es como más chiquitito y después sombritas shimmers que me parece que están bastante bien y tenés dos sombritas mate es decir que con esta con esta paletita te podés hacer un look completito que se adapte para el día y para la noche mirá ahí por Dios espero decime que está saliendo bien decime que está saliendo bien porque mirá lo que es esto vamos a tratar de apretar ahí ¿sí? espérame un segundito estas son shimmer estas son shimmer y acá esta otra bueno amé chicos amé 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 mira lo que es ese brillo así divino divino espero que esté saliendo bien lo estoy haciendo así más despacito más rapidito todavía me quedó sombra en los dedos ¿sí? todavía me quedó sombra en los dedos esta de acá abajo que tiene ese brillo como seco metálico seco esta como marrón esta como morada muy bonitas y estas dos la verdad se llevan el re el re premio chicos yo no sé muy bien cómo aplicar este tipo de sombras si querés dejar tus consejitos para aplicarlas te leo en la cajita de los comentarios pero la verdad por mil quinientos pesos una paletita completa que te podés hacer looks para el día para la noche que incluye mate shimmer y glitter de distinto tipo la verdad me encantó me pareció muy muy buena incluso hay otras variedades de colores pero a mí la que más me llamó la atención fue esta con este tipo de tonos así medio rosados medio amarronados medio doraditos me encantó esta paletita de la marca Tejar ya seguimos viendo con esta paletita Seguimos viendo entonces Encontré unos ruborcitos nuevos de Pink 21 Nuevos para mi chicas Capaz que salieron hace más de un año Pero como yo hace mucho que no iba a buscar Recién los encontré ahora Por ahí llegaron hace mucho a Buenos Aires Recién llegan a Tucumán Bueno, es así chicos Este se llama The Pink 21 Hearts Like Yours Corazones como los tuyos Es una paletita de acrílico Con la tapa transparente Este es el color 04 Y tiene no solo la forma de un corazón Sino una especie de relieve Que me encantó Me parece bonito, bonito, bonito A mi me gustan los rubores de Pink 21 Me encantan los rubores de Pink 21 De hecho es el que te decía Que tengo que estar usando uno Mira lo que es este color Así como rosa Había otras variedades de colores Este me gustó Me pareció que no era tan veraniego Porque había como un rosa más chicle Este es un rosa más tirando a coral Más tirando con algunas otras variedades Más un rosa viejo digamos Mira ahí Que lo trate de amontonar Pero bueno La verdad que me parece bonito Y este rubor me costó A ver, a ver, a ver 700 pesos 700 pesos Y la estrellita de este videito Es un rubor del que yo ya tengo En otras variedades Lo tengo en fucsia Y lo tengo en un rosa más claro ¿Sí? Es este rubor de Tejar Que no sé ustedes Pero a mi me encanta ¿Sí? Me encanta este ruborcito Dice Tejar Makeup Fashion Blusher ¿Sí? Y es un producto que viene Con una tapita acrílica Con el rubor Con un estampado Como de flor Que me encanta Que me parece divino ¿Sí? Trae atrás del rubor Un pequeño espejito redondito Y encima trae Una pequeña brochita ¿Sí? Este rubor me costó 900 pesos Y me encantó Este es el tono D Este es un tono así como Cobrizo Como amarronado Que pensé que para el invierno Me podía llegar a quedar Bastante bien En mi tono de piel Vamos a ver si le podemos Hacer un pequeñísimo swatch Sin desarmar mucho ¿Sí? Y vamos a ver si lo podemos Poner acá Ah, mira Apenas lo vas a notar Pero la verdad Me gusta mucho Apenas, apenas Se va a ver No sé si ahí puede ser Un poquito Fíjate ahí Porque bueno Vuelta La luz no es la más adecuada Para filmar Estamos haciendo Todo lo que podemos Pero ya veo Si te dejo Como te decía Una fotito O algún clipsito Donde lo puedas ver mejor En este color Amarronadito Con ese pequeño brillito Me encanta Y yo ya lo probé El producto Hay uno que tengo Hace mucho Que me gusta un montón Realmente Y sobre todo A ver Me gusta que el producto Es un producto Dentro de todo económico Chicas Los productos de farmacia Se fueron Estaba pensando En comprar algunos productos Para hacer un haul Y la verdad que Como barato 3 mil chirola de pesos O sea Es como que Alrededor de 4 mil A 5 mil pesos Me parece mucho Me parece como Imagínate que para hacer un video Mostrarnos de 4 o 5 productos Necesito 20 mil 25 mil pesos Está como que Vamos a buscar Si hay alguna oferta linda Y todo eso Vamos a ver Cómo hacemos Para seguirte trayendo Contenido Que es interesante Que sea útil Y sobre todo Que también esté al alcance De tu bolsillo Por las dudas Te lo quieras comprar Este fue un bolsito de tejar A mí me encantó Y el de Pink 21 También me encantó Esto fue entonces Todo por el video de hoy Vimos un mini 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 Hall de 11 Donde te mostré Un set de Brochas Paris Knight Donde te mostré Un labialcito De los comunes de tejar Más esta sombrita Así como Marmolada La estrellita Esta hermosa Hermosa paletita Si Y los ruborcitos De los cuales Este 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 También es una estrellita Te dejo como siempre Aquí el botoncito Te invito a suscribirte A mi canal Solamente tenés que apretar ahí De poner suscribir Te va a pedir que te Confirmes Vos decís si Y listo Es gratis No implica nada Solamente le dice a YouTube Que te interesa mi contenido Y nada más Si Así que quedate tranquila Que no es que me pagas nada Ni ninguna cuestión Ni a YouTube Ni ninguna cosa rara Y acá te dejo un videito Por las dudas Quieras quedarte Un ratito más conmigo Te deseo Una excelente Excelente semana Te mando un beso enorme Y ya me despido Porque empezó a hablar mi vecino Chao